El capítulo final de la primera temporada de la bioserie de Luis Miguel nos dejó como empezó, es decir, aún se desconoce si Luis Rey fue el culpable de la desaparición de Marcela Basteri, mamá del cantante. Además, nos dejó otras incógnitas, ¿qué pasó con Marcela en esa última visita a las matas? Tras ella se cierra la puerta y sabemos que adentro de la casa en Madrid la esperan Luisito Rey y Tito Gallego. ¿Qué pasó entre ellos? En episodios anteriores Tito dice en estado de abriedad estar arrepentido por haber hecho algo horrible y en el último episodio Luis Rey le exige a su hermano júrame que no le vas a decir nada al niño de Marcela. Si alguien tiene que decírselo, ese soy yo. ¿A qué se refería? Esto apunta a que quizá ambos estuvieron involucrados en su desaparición. ¿Erika perdonó a Luis Miguel? A pesar de que ella quiere darse un tiempo para pensar las cosas luego de enterarse de que Luis Miguel es padre de una niña, al final decide viajar a España para acompañarlo en los últimos momentos de la vida de su padre. Días antes, él le había propuesto, quiero que seas mi familia, a lo que ella responde, no creo que estés listo. ¿Qué pasó luego del fallecimiento de Luisito Rey? ¿Qué otros problemas tuvieron después? ¿Luis Miguel llegó a pedirle formalmente matrimonio? ¿Qué fue de Sergio a partir de entonces? Marcela entra a la casa de Madrid con el niño en brazos, pero ya no se vuelve a saber de él. ¿Cómo lo trataba Luisito Rey y su familia? ¿Cómo reaccionó el niño al ya no volver a ver a su madre ni a su familia italiana? El episodio nos dejó con estas dudas al respecto, quizá en las siguientes temporadas, si es que las hay, se toque el tema del distanciamiento entre Mickey y su hermano menor. ¿Por qué Luis Rey no quiso confesar lo que pasó con Marcela? Eso nunca lo sabremos, ¿fue él el culpable de su misteriosa desaparición? Alex Kluskei, representante del cantante, se dio ante las presiones de Tito para quedarse callado y no revelar la verdadera enfermedad por la que murió Luisito Rey? ¿Le encontraron? ¿Encontraron a tu madre? Es una de las frases del último episodio de la primera temporada de la serie. ¿Le encontraron viva o muerta? En cualquiera de los dos casos, ¿dónde está? ¿Es verdad que Luis Miguel sabe qué fue de su madre? Estas y otras incógnitas quizá las podremos resolver en la segunda temporada. Temporada de Luis Miguel, la serie, que viene en la segunda temporada. Miguel Alemán Mañani, productor de la serie, ya confirmó a Notimex que, tras los buenos resultados, ya se planea la segunda temporada. Según datos proporcionados por el periodista y productor argentino Gustavo Saldaña, el antepenúltimo episodio tuvo más de 300 millones de vistas. La primera temporada fue un éxito. Saldaña también se aventuró a adelantar en Twitter que en la segunda temporada se abordaría su vida de los 25 años a la actualidad. Además, anunció que el casting empezará en noviembre. ¿Esto quiere decir que Diego Boneta dirá adiós al personaje? También dio una pista de una de las escenas que podríamos ver en la segunda temporada y que tiene que ver con una de las primeras apariciones en Público del Sol luego de la muerte de su padre. Más noticias en MSN La trágica y misteriosa vida de Sergio, el hermano oculto de Luis Miguel. ¿Quién es quién en la serie de Luis Miguel? Video de quien haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. El torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Soomin.televisión. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París. En las muestras de alta costura de París. Se esperan con interés los diseños del modista Maxim Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda. ¿Quién es quién en la serie de Luis Miguel? Video, ¿Quién es quién en la serie de Luis Miguel? ¿Quién ver más videos? Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo. ¿Qué mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones? Soomin.televisión 059. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París. El país de W.com 446. Yaui canta un poco de su próximo tema. ¿Y éxito? Imagen.televisión. 1-41. Balacera interrumpe. Transmisión de Saila. El universal 049. Así comenzaron el año 2018. Los famosos El País. 1-31. Time Sub. Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos. Euroneus 056. Sasuki. El erizo con 300.000. Seguidores en Instagram. El país 046. El baile angoleño que está conquistando el mundo. BBC Mundo 1-23. Príncipe Harry. Entrevista a Obama. El universal 1-1. Primeras veces complicadas. Abuelito sobre verboar. Busvideos 037. En la playa también se hacen obras de arte. Busvideos 1-5. Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre. Bangs o Wubis 057. Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar busvideos. 043. Star Wars suma casi 100 md. Dentaquilla navideña. AFP 051. Kevin Spacey. Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood. Bangs o Wubis 050. Una pareja de buceadores de casa bajo el agua. Camerón. Una símbolo de abusos sexuales en Hollywood. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!